La palabra, el diputado Víctor Hugo Romero. Muchas gracias, señor presidente. Bueno, la verdad que todos compartimos la situación fiscal que tenemos hoy en la Argentina. Claramente, venimos de muchos años con una recesión importante profundizada con la pandemia actualmente. Hay una caída del Producto Bruto, de la actividad económica. Tenemos un Estado que se proyecta un déficit del 10,5%. Una caída importante en el consumo privado y en la inversión privada. Y un Estado que gasta más de lo que tiene, pero que también tiene que hacer frente a la situación de emergencia de muchos sectores que se han sentido o que están desprotegidos en esta situación de pandemia y en la recesión económica. Claramente que esta situación ha generado más informalidad, más desocupación, más pobreza, de lo cual nosotros como dirigentes políticos tenemos que urgentemente ver cómo salimos y trabajamos de manera consensuada a ver cómo superamos esta situación. Claramente en esta situación el Estado necesita recursos. Un Estado que, como dije antes, incrementa el déficit producto de una disminución en la recaudación, pero también un incremento del gasto. Pero también tenemos que decirlo, ese incremento del recurso no es un buen camino incrementando impuestos. Hoy tendríamos que estar debatiendo una reforma tributaria, una reforma tributaria que apunte básicamente a disminuir los impuestos distorsivos y regresivos que casualmente afectan a que menos tienen y potenciar los impuestos que están relacionados de manera progresiva con los ingresos y el patrimonio. Hay que fortalecer el sistema tributario dándole seguridad jurídica, checlas claras, permanentes, para potenciar la inversión, para generar certeza y confianza que es lo que necesita Argentina para salir. Miren, con este llamado aporte extraordinario que claramente es un tributo y es un impuesto, no generamos una fortaleza tributaria. Hay muchas inconsistencias desde el punto de vista legal e inconstitucional que dan muchos diputados preopinantes, inclusive nuestros miembros de informantes lo han expresado. Pero quiero hablar de dos temas puntuales que acá no se dijo. Uno es el tema de la igualdad, el principio de la igualdad, más allá de la desigualdad que hay en el tratamiento con respecto a los bienes del exterior, que están en el exterior y en la Argentina. Hay una desigualdad en la Argentina por la falta de uniformidad en las evaluaciones fiscales que tienen los estados provinciales. Y acá se genera una desigualdad porque van a tributar, al estar incluidos inmuebles, van a tributar inmuebles con el mismo valor real de manera distinta, producto que muchas provincias tienen evaluaciones fiscales atrasadas. Y ahí se genera también una desigualdad. La provincia no ha cumplido con el censo fiscal. Y esta es una forma que si lo obligaríamos a hacerla con un criterio uniforme de evaluación de todos los inmuebles del país, estaríamos potenciando recursos del Estado con una ley vigente, simplemente que cumplirla para conseguir estos recursos que hoy se busca de manera extraordinaria agravando un sector. Y otro tema importante. Otro tema es la confiscatoriedad. Pero que tampoco se menciona este tema. Hay una doble imposición. Se trata de un impuesto análogo a los bienes personales. Pero hay una situación que no se deja claro. El costo fiscal de este impuesto o de este recurso tributario es mucho más que el 2 o el 3,5% en el caso de bienes que están situados en la Argentina. O del 3 más el 5,25% en el caso del estero. ¿Saben por qué? Porque este impuesto, para que sea neutro y que no afecte el patrimonio, hay que sumarle otros impuestos nacionales, otras cargas impositivas. Porque no está contemplado en esta ley que este impuesto se pueda deducir de las ganancias del impuesto a las ganancias. Por lo tanto, cuando un contribuyente paga 4.000 dólares de pesos para que no afecte su patrimonio, esos 4.000 dólares tiene que actuar en generar ganancias líquidas que contribuyan a cubrir los gastos de impuesto a las ganancias, de ingresos brutos, que tanto afecta de manera directa a la renta. Digo, cuando decimos que tratamos de un impuesto que va a costar el 2%, en definitiva cuesta el 3,3%. Y cuando decimos, cuando lo sumamos a todos y decimos que lo sumamos en los bienes personales, que también es un impuesto análogo, se va al 7,91% en el caso de bienes del país. Y cuando son de bienes del extranjero, el costo total es 10,83%. Reitero, porque hay que descontarle que generar ganancias, el 10,83% del total del activo para que, deducidos los impuestos a las ganancias y bienes personales, dé una ganancia que permita cubrir impuestos. Claramente, acá se va a plantear el tema de la confiscatoria. Digo, para concluir y generar este cierre, creo que si los votos tienen el oficialismo suficiente para aprobarlo, me sugeriría hacer una consideración. Y se incluye un artículo donde permita descontar el impuesto a las ganancias para no potenciar este alto costo. Y por otro lado, nuevamente, necesitamos una Argentina que trabaje de manera eficiente en el gasto, que el gasto público, la eficiencia del gasto público que no implica ajustes, en este caso, con la reforma tributaria, a los jubilados, por ejemplo. Pero necesitamos, básicamente, una Argentina que genere un programa económico, certeza, confianza, con un sistema tributario progresivo que contribuya a la inversión y, fundamentalmente, a generar trabajo como una forma de salir de esta situación de la cual padecemos los argentinos. Muchas gracias, Presidenta. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado. Gracias, Diputado.